Consulte primero el bolsillo No ve, payaso se ve Lo que le pasa un amigo Dice un niño que termina se murió A ese tonto para la paga lo mató Dice un niño que termina se murió A ese tonto para la paga lo mató Ay mi papá me dio un consejo Su experiencia es mi vida Si quieres llegar a miedo Como prometas tu vida Dice un niño que termina se murió A ese tonto para la paga lo mató Dice un niño que termina se murió A ese tonto para la paga lo mató Y ahora para que no me pase nada de esto Yo no limpio ni tampoco por esto Y ahora para que no me pase nada de esto Yo no limpio ni tampoco por esto Dice un niño que termina se murió A ese tonto para la paga lo mató Dice un niño que termina se murió A ese tonto para la paga lo mató Buenas noches Barranquilla Como ustedes Dios en el Jalaf Y Juancho García Los elegidos del Vallenato Queremos deleitarlo con esta música Que dice así Espero sea del agrado de todos ustedes Hemos hecho un esfuerzo enorme Gracias a Carnaval Por dar nuestra oportunidad Esta nueva oportunidad Para dirigirnos a Barranquilla y al mundo Como dice Juancho En una tarde veranera de mi barrio Cuando tengo que comer más en la cantinita Ya dime yo que intercaba que ella conquista El amor de Marianita que anoche me había sentado Cuando un borracho llorando su pedanita Dice ser un desdiciado que su suerte amaldita Yo le pregunté Yo le pregunté Amigo porque es que tanto yo no era ¿Cuál es la razón? ¿Por qué tomado tantas fronterías? Digo no es por ella Sino por ella Que no llegó mi suena mi novia Y esta tarde cuando salgan a pasear En el parquecito los voy a esperar ¿Qué plazo de esa traidora? A su novio la vida voy a quitar Para enseñar lo que debe respetar De un hombre bueno la otra Y la movia se va a quedar Y la movia de corrio se va a quedar Ay Dios mío Se va a quedar Gracias.